Hola y bienvenidos a este su canal, soy Totonaco, en este vídeo les narraré un cuento, Cuando estoy celoso, de la editorial SM. Cuando estoy celoso me siento como un gran monstruo, gruñón y verde. Veo las cosas de los demás y quiero todas para mí. O cuando estoy celoso, pienso que mis padres quieren más a mi hermana pequeña que a mí. Cuando estoy celoso, a veces puedo hacer tonterías para llamar la atención de la gente. O cuando a otro le hacen más caso que a mí. Cuando estoy celoso, pienso en las cosas que no tengo y en todo lo que no se me da bien. Y eso hace que no me sienta bien. Así que, pienso en todas las cosas buenas que tengo. Como mis juguetes favoritos. O las cosas en las que soy bueno. Como patinar. Y también pienso que mis amigos me quieren porque soy bueno y cariñoso con ellos. Al hablar sobre mis sentimientos y de por qué a veces soy celoso, me doy cuenta de que mis amigos y mi familia me quieren por ser como soy. Te queremos. Cuando tengo celos, me parece que los demás tienden mucho más que yo o valen mucho más que yo. Pero eso no es cierto. Y a veces son otros los que pueden sentir celos de mí. Si te está gustando el contenido, por favor suscríbete y activa la campanita.